Buen día queridos suscriptores, el día de hoy les voy a enseñar cómo realizar un delicioso quesillo. Para esta preparación vamos a necesitar una casillera y adicional vamos a necesitar una tortera porque este quesillo lo vamos a hacer en baño de María en el horno. Espero que se animen a realizar esta receta y que la puedan disfrutar y compartir con sus familiares y amigos. Para preparar nuestro quesillo vamos a necesitar 4 huevos enteros, una lata de leche condensada, esto es 395 gramos y la misma cantidad que vamos a utilizar de leche condensada la vamos a utilizar de leche líquida, es decir que aquí tengo 395 gramos de leche líquida, adicional vamos a necesitar una cucharada de ron y para el calamelo del quesillo vamos a necesitar 100 gramos de azúcar. Y cantidad necesaria de ajo para que nuestra azúcar quede remojada al momento de cocinar. Nuestro caramelo lo vamos a preparar directamente en nuestra quesillera y lo vamos a cocinar en nuestra cocina y llevarlo a fuego. Lo primero que vamos a hacer es incorporar el azúcar en nuestra quesillera, esparcimos muy bien que el azúcar quede uniforme en todo el fondo de la quesillera y le vamos a colocar un poquitico de agua, la cantidad necesaria para que se humedezca nuestra azúcar. Ahí está suficiente. Luego de esto vamos a encender nuestra cocina y de esta manera va a quedar el agua uniforme en toda nuestra quesillera. Esto lo vamos a cocinar a fuego medio y no lo debemos mover ni con una cucharilla ni con una espátula, absolutamente no vamos a hacer nada con él hasta que empiece a cambiar la tonalidad del quesillo, del caramelo, perdón. Él va a empezar a colocarse de un color miel, ligero dorado y ahí a partir de ese momento es que vamos a poder empezar a mover nuestro caramelo para tratar de incorporarlo a las paredes del molde. Recuerden, es a fuego medio. Ya cuando vemos que nuestro caramelo está cambiando la tonalidad, como le dije, ya se está poniendo marroncito, empezamos a moverlo de esta manera. Tienen que tener mucho cuidado de usar un guante de silicón o un pañito y con cuidado porque si se queman esto es terrible, una temperatura muy alta. A mí me gusta que el caramelo quede dorado intenso, o sea, un marroncito considerable porque si lo dejamos muy clarito, entonces el momento de desmoldar el quesillo no tiene una coloración muy llamativa como cuando uno las ve en las publicaciones. Ya cuando empieza a ponerse esta coloración hay que tener mucho cuidado. Si ustedes ven que se le está descontrolando esto porque esto empieza a elevarse, ustedes lo colocan en su cerámica o en su granito en la cocina y él empieza a enfriarse para que puedan tener más destreza y él empieza, cuando comienza a enfriarse, él empieza a endurecerse y es lo que nos va a permitir que él se pueda incorporar de manera uniforme y que quede bien cubierta las paredes de nuestra quesillera. ¿Ve? Que yo lo coloqué aquí en el mesón y con la temperatura de esto que está más frío ya empieza a cambiar su consistencia. Esta coloración está perfecta para nuestro quesillo. Ahora vamos a esperar que se enfríe un poquito para empezar a colocar la cobertura de nuestro caramelo por toda la quesillera. Como les dije, esto tiene que hacerlo con sumo cuidado. Una vez que ya tengamos esto bien impregnado, todas las paredes de nuestra quesillera, lo vamos a dejar enfriar. Él se va a solidificar y una vez que está frío y sólido el caramelo en la quesillera es que vamos a incorporar la mezcla del quesillo. Para preparar nuestra mezcla de quesillo lo que vamos a hacer es incorporar todos nuestros ingredientes en la licuadora, es decir, los huevos, la leche condensada, la leche líquida y el ron en nuestra licuadora lo mezclamos muy bien y posterior a que tengamos ya la mezcla homogénea lo vamos a incorporar en nuestra quesillera que ya tiene el caramelo. Bueno, ya tenemos nuestra mezcla de quesillo y tenemos nuestra quesillera con el caramelo. Mientras esperamos que esto se enfríe, vamos a encender el horno y lo vamos a colocar a 200 grados centígrados. ¿Cómo va a ser el mecanismo de horneado del quesillo? Vamos a necesitar una tortera adicional. Yo estoy utilizando esta, si ustedes la tienen redonda no hay ningún inconveniente la que ustedes tengan disponible. La tortera es la que va a hacer la función del baño de María. Entonces, vertemos nuestra mezcla en la quesillera y este ya quesillo aquí lo vamos a colocar en nuestro otro molde y esto le vamos a colocar agua caliente. Le van a agregar una cucharadita de vinagre, esto para que nuestra tortera no se nos ponga, no se nos oscurezca al momento de la cocción, porque como es aluminio con aluminio, bueno, ella se tiende a mancharse cuando hacemos esto. Entonces, por eso recomiendo que coloquen el vinagre. ¿Y qué cantidad de agua caliente le vamos a agregar al baño de María? Bueno, aproximadamente dos dedos desde el fondo de nuestra quesillera. Esto lo vamos a cocinar aproximadamente por una hora y quince minutos. Debemos modificar que nuestro quesillo esté cocido introduciendo un palillo o un cuchillo con mucho cuidadito en el interior del quesillo y una vez que este salga completamente limpio ya tenemos nuestro quesillo listo. Procedemos a verter nuestra mezcla de quesillo. Ve que ya está completamente sólido nuestro caramelo. Procedemos a tapar y vamos a llevar a nuestra otra tortera donde vamos a hacer el baño de María. Aquí tengo el vinagre y el agua caliente. Y ahora lo llevamos a nuestro horno aproximadamente por una hora y quince minutos. Ya saben, verifican que esté cocido. Y bueno, después disfrutad de nuestro delicioso quesillo. Colocamos en nuestro horno. Para que se cocine. Importante, que olvidé mencionarles. El quesillo, una vez que esté completamente cocido, no lo podemos desmoldar de una vez porque se nos va a deformar, porque va a estar caliente. Entonces, ¿qué deben hacer? Esperar que baje la temperatura, temperatura ambiente. Y lo van a reservar en el refrigerador o en la nevera, de un día para otro. Es mi recomendación personal para que ya esté bastante firme al momento de desmoldarlo, que es cuando lo debemos voltear. Bueno, una vez que ya tenemos nuestro quesillo firme, que lo hemos sacado del refrigerador, ya tiene media hora que se está temperando, para que lo saco media hora del refrigerador, para que el caramelo, que está frío, se ablande un poco y nos pueda permitir un correcto desmoldado del quesillo. Y lo que ustedes tienen que hacer, hacerle así al quesillo, para que puedan verificar que el quesillo está completamente despegado de todo el fondo de nuestra quesillera. Ahora vamos a proceder a colocarle el plato y lo volteamos cuidadosamente. Tiene que ser un plato que tenga algo de fondo para que el caramelo cuando lo volteemos no se nos vaya a derramar. Espero que hayan disfrutado de realizar esta receta y que se anuden a compartirla con sus familiares y amigos. Este quesillo lo pueden realizar en una quesillera de aproximadamente 17 centímetros de diámetro y tiene un grosor aproximadamente de 2.5 centímetros. No se olviden de suscribirse a mi canal y de regalarme un like. Nos vemos en una próxima receta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!